Los aros olímpicos fueron develados por el presidente del Comité Olímpico Internacional Thomas Bach frente a la Sala de Armas Fernando Montes de Oca. La Sala de Armas Fernando Montes de Oca Esta ceremonia forma parte de los festejos de actividades del 50 aniversario de los Juegos Olímpicos México 1968. Hemos rehabilitado 10 instalaciones de México 68 y hemos creado 4 más que son parte ya del programa olímpico de Tokio 2020. En su oportunidad, Ramón Amieva expresó que son 50 años de la transformación del deporte y que el gobierno de la Ciudad de México va a continuar a través de las políticas públicas con el acceso al deporte. Y todos nuestros participantes en esas olimpiadas son personas como todas y todos nosotros, que además de cumplir con su vida, cumplieron con un alto honor y un alta encomienda de representar a su país en unos Juegos Olímpicos. Y que para ello tienen una doble característica, son nuestras compañeras y compañeros de ciudad y de país, pero además son nuestras heroínas, nuestros héroes, porque lo tomaron con tanta naturalidad y con tanto compromiso, que fue precisamente lo que nos dio gloria, lo que nos dio felicidad y lo que nos permite hasta ahora, siguiendo el ejemplo, siguiendo esta vivencia, tener este cariño por estos aros olímpicos y por esas competencias que para nosotros son competencias de hermandad. También estuvo presente Pablo Garrido, quien dentro de la sala de armas y ante sus compañeros pronunció el juramento deportivo que hizo aquel 12 de octubre de 1968 en la ceremonia de inauguración. Con información de José Luis Simón e imágenes de José Luis Leone, Notimex.